Hay dos carreras nuevas para este ciclo escolar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una de ellas, Trabajo Social, que ahí va, ya se completaron dos grupos, y la otra es Ingeniería Industrial, que ha superado todas las expectativas, la rectora Yaraví Avis. Tenemos dos carreras nuevas, una de ellas es Trabajo Social, también ya tenemos solicitudes, esperemos lograr los dos grupos que pensamos abrir, yo creo que lo vamos a lograr sin ningún problema, donde si ya superamos las expectativas es en Ingeniería Industrial. En Ingeniería Industrial habíamos pensado solamente dos grupos de 25 cada uno, y ya tenemos incluso personas para un tercer grupo, pero bueno, será la decisión del director, y según los espacios que tengamos disponibles en tema de infraestructura, así es que estamos muy contentos.